¿Preparada, Mariby? Para dejar de fumar, nunca. Bueno, vamos a intentarlo. Cola C, goma de mascar que usan los fumadores para calmar la ansiedad. Chorrada, esos son chorradas. No, chicle. Cola P, adhesivos que se ponen por el cuerpo que dicen que quitan las ganas de fumar. Porquerías. No, parches. Cola A, tipo de libros que tras su lectura inducen al paciente a dejar de fumar. Anda que se dicen gilipolladas, esto es una mierda. No, de autoayuda, libros de autoayuda. Oye, hermosa, que me voy a fumar un cigarrito y hasta luego. Mariby, Mariby, por favor, espera un segundo. Ahora sí. Ahora puedes preguntarme lo que quieras, bonita. Oye, Mariby, ¿tú sabes que fumar daña el esperma y reduce la fertilidad? ¿La fertilidad? Qué chorrada. ¿Para 20 euros? Pa, pa, pa mierda, me cago ahí. Pa porrillos. ¿Qué pasa, coque? ¿Qué tal, doña Izajun? ¿Qué has dicho? ¿Qué tal, doña Izajun? ¿Cuatro meses ya? ¿Qué has dicho? ¿Cuatro meses ya? ¿Llevo claro? Perdón, es que no le oí nada. No te he oído nada, perdón. Estoy sorderas. Vete a cagar. Asqueroso. Una salita de estas para los puteros. ¿Cortamos? No, no, oye, no, 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 no. Vale, ahora sin reírte. Sí. Tres y acción. No, no, oye, no, no. Vale. No, 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 no.